Esta canción Esta canción, que es una canción de rebeldía, de reafirmación Se la quiero dedicar a un amigo, a un gran cantor venezolano Que físicamente nos dejó, pero sus canciones maravillosas todavía están con nosotros, con su pueblo ahí, bregando y luchando Alí Primera Un gran necio Para no hacer de mí con un pedazo Para salvarme entre únicos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fue lo que fue Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo decía que se habían conocido en Berlín en 1972 En Berlín en 1972 Él estaba allá Él estaba allá por el partido Estaba estudiando Él estaba estudiando, sí Y se dio en febrero El festival de la canción política Que hacían la juventud alemana La juventud libre alemana Lo hacían siempre en febrero Frío de espanto Era primera vez que yo salía Que iba así afuera de Europa Había mucho frío Ahí estaba Ali Ahí lo conocí No le cuesta mucho a la memoria de Silvio Rodríguez Evocar la imagen del cantor de La Patria Buena Era un festival lleno de participantes de Asia De África De Iraquíes De la Europa profunda también Húngaros Y de pronto encontrar un venezolano Un venezolano Era un refresco Y además como estaba Ali en aquel momento Tenía unos pelos inmenso Discutíamos mucho Discutíamos muchísimo Pero nos llevábamos muy bien Nos queríamos mucho Y nos hicimos amigos a partir de ese momento Yo no lo conocía Yo no... Empecé a escuchar sus canciones allí Y ya después me empezaron a llegar Por distintas vías sus canciones Y me di cuenta de que era un cantor importante Abre brecha compañero Que ya sombra viento de agua Niña hay que espantar el perro Antes que se eche la viada Muy discutidor Ali Tenía la sangre siempre Y pidiendo Muy radical Y además él siempre Asumió que su canción era agitativa Porque hacía mucho Totalmente De barricada De barricada Él es el cantor de barricada Por excelencia Que yo haya conocido en mi vida He conocido a otros Sin lugar a dudas Pero así Que lo llevara así En el corazón Él asumía la canción De esa manera Y lo planteaba Lo planteaba Que la canción era para movilizar Para... Que era... Él lo decía Mi canción es una canción de barricada Si el cantor No arma la canción Esta canción se desarma Vamos frente de mi tierra Silvio Rodríguez Ha estado en numerosas oportunidades en Venezuela Y durante algunos viajes Pudo entrar en territorio popular En los campos petroleros En la frontera con Colombia En el mundo de los llanos Y también en los cerros Ahora, cuando tú vas a Venezuela Tú lograste constatar O verificar el porqué De esa pasión de Ali Vi... Estuve algunas veces En los cerros Eh... Y sí Me di cuenta de que era... Que Ali cantaba así Por... Por... Los desposeídos Venezolanos Por... Porque la gente Pasaba mucho trabajo Él era como una voz De la... Del... No te voy a decir De la marginalidad Pero sí de la parte Más sufrida Y más dolida De... De... Por lo menos Del pueblo urbano No sé cómo funcionaría Lo que él hacía En zonas más... Más agrestes En los llanos En esos lugares Pero al menos Urbanamente Él me parecía Que era una voz Muy urbana Tenía que ver Con lo que pasaba En los cerros Con lo que pasaba En las calles La defensa de lo propio De las realidades De cada pueblo Asociando la militancia A la tarea De reivindicar Ese bien intangible No rentable Y de conciencia Que es la cultura Cuando se desprende Del sometimiento Llevó a los dos trovadores Por diferentes países Volverían a encontrarse En Nicaragua Habían transcurrido Once años En un festival Que se hizo Sí Por cuanto Él estaba especialmente Cariñoso Esa vez que nos vimos En Managua Estaba muy 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 afectuoso Yo no sé Si le pasaba algo Pero Es lo que recuerdo Dicen que me arrastrarán Por sobre rocas Cuando la revolución Se venga abajo Que machacarán Mis manos Y mi boca Me arrancarán Los ojos Y el vagar Volverían a encontrarse En Nicaragua Habían transcurrido Once años En un festival Que se hizo ¿Por cuanto Él estaba especialmente Cariñoso Esa vez que nos vimos En Managua Estaba muy 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 afectuoso Yo no sé Si le pasaba algo Pero Es lo que recuerdo Me llamó mucho Me llamó mucho la atención Como se evocó Te estoy hablando De la relación personal Con él No No de De como él se Se dio a los demás No, no Lo que pasaba Entre él y yo Estuvo muy Muy cariñoso Alí Fue ese el festival Donde Alí entonó El sombrero azul Considerado un himno Por el hermano pueblo Del Salvador Compañeros Cantamos entonces El canto Por el amor Debe ser Esencialmente Colectivo Cuando yo diga Dale salvadoreño Que no hay pájaro Pequeño Ustedes dicen Dale Pero fuerte Dale salvadoreño Que no hay pájaro Pequeño Que después de alzar El vuelo Se detiene En su volar Después de eso Fue el que Nos fue a ver Al Teatro Nacional Yo no me acuerdo Si yo estaba tocando Con Noel O era con Pablo Y me acuerdo Que estuvo allá atrás En el camerino Y me dijo Vente traigo este regalo Y me trajo El cuatro Alí Primera Es el padre cantor La referencia Cuando no se hablaba De Bolívar Él hablaba Cuando no se hablaba De revolución Él hablaba Cuando no se defendía A Cuba Él la defendía Que linda la canción Aquella que él hace Del niño Y Bolívar Si la canción Bolívariana Bolívar Un niño que habla Con Bolívar Un niño de Venezuela Como un encuentro Con él Puede ser imaginario Pero pudo suceder Él decía mucho Que él estaba Entre la rabia Y la ternura Bueno, es que toda Esa rabia También sale De un profundo Sentimiento De amor La rabia Es una reacción A los grandes Sentimientos De solidaridad Que él sentía De un ser Eminentemente Solidario Si andas lejos De la envidia Tendrás cielo Despejado Poéticamente Hizo cosas Muy lindas A mí me Hay canciones Así Que me parecen Maravillosas Y será tuyo Ese triunfo Por una razón Sencilla Siempre que Triunfa la vida Pierdes pasión La amargura Siempre que Triunfa la vida Pierdes pasión La amargura Siempre he oído decir Que hay sospechas De que Le arreglaron El carro Silvio Se refería Al fatídico 16 de febrero De 1985 Él venía Del estudio De grabación Iba para su casa En Caracas Y la canción La terminó Su hermano José Montecano El lago El puerto Y la gente Danza Re menor Un Dos Que Canta muy parecido Y ellos mismos Se parecen Yo creo que yo Conocí al hermano Cantamos juntos Con Lilia Con Lilia Alguna vez Una de las últimas veces Que fue a Venezuela Sí Él estuvo El hermano Yo conocí a los hijos Hasta aquí Pero cuando eran chiquitos Había una hembrita también Una niña Conocí a Sol también En algún momento Y por ellos Canto hermano Y canto por ellos Y por ellos Canto hermano Y canto por ellos Silvio Rodríguez Recibió dos de los libros Que recogen La obra musical Y la expresión ideológica Y la expresión ideológica De Alí Primera Y entregó un afiche Lleno de afecto Pueblo de Falcón Cuna de Alí Primera Cantor inmortal De los pueblos Mucho cariño Muchas gracias Por acordarse de mí Yo no sé Yo no sé Lo que es el destino Caminando fue lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir En la Habana Está ese viejo cuatro de Alí La letra de Alí Primera Sobre la madera De aquel instrumento Que Silvio Rodríguez Guarda y preserva Celosamente Como nosotros Pueblo Preservamos la memoria De quien nos enseñó Con ese cuatro Que la patria Es el hombre Que para la patria Mucho Que para la patria Mucho Que para la patria Mucho Que para la patria Que nos pise en tu corazón Que nos pise en tu corazón Que para la patria Que nos pise en tu corazón Los caballos Que nos pise en tu corazón ¡Gracias!